Para nosotros es una fecha muy importante porque es una celebración internacional donde se reconoce el significado y la importancia de los derechos humanos y de la democracia en general. Y yo creo que para las naciones, ojalá que algún día podamos ver que esta fecha sea un punto de encuentro, que todos coincidamos y valoremos y le demos la verdadera importancia a lo que es un verdadero ejercicio de los derechos y un ejercicio pleno de los derechos humanos en todo el mundo. Porque es lo que le garantiza la vida humana, la sustentabilidad de la raza humana. Si no, cuando vemos como en todo el mundo proliferan las guerras, las persecuciones religiosas, las persecuciones ideológicas, políticas, de cualquier naturaleza, estamos viendo que estamos lejos de realmente poner en valor y que los derechos humanos sean un verdadero punto de encuentro. Así que bueno, nosotros abogamos por eso, por eso estamos acá, por eso celebramos, por eso difundimos que los derechos humanos es un pilar de cualquier sociedad del mundo que pretenda ser libre, justa y soberana. Y la democracia ni que hablarle, el significado que tiene la democracia para nuestro pueblo que tanto luchó por tener este sistema. Así que bueno, desde nuestra humilde posición lo que queremos es darle valor y que la gente entienda que es la mejor manera de vivir en su país.